11 y 35 aquí comenzamos la sección deportiva de los miércoles para el mundo del motor con helio zanón hablemos de motor compañero qué tal buenos días muy buenos días estamos bien todo bien perfecto me alegro como siempre es magnífico tenerte aquí hoy sin más dilación vamos ya a repasar lo que nos acontecía estos últimos eventos primero en fórmula 1 en la toscana así es bueno una prueba más en el circuito precioso yo siempre he dicho que muguelo es un circuito que me encanta pero que verdaderamente para los fórmula 1 pues es un poco estrecho con lo cual bueno pues aquí se sabía perfectamente que pues que iba a haber algún encontronazo con otro piloto y que el safety car bueno pues que iba a trabajar bastante la verdad es que la desgracia se multiplicó porque carlos se salía noveno como todos sabéis en esta parrilla bueno los mercedes por delante como siempre primero y segundo pero lo que hubo fue una parada en la sexta vuelta y donde bueno pues el coche del safety car pues apagó seguramente las luces demasiado tarde en ese momento bueno yo creo creo verdaderamente que botas iba primero en ese momento y que él podía acelerar o no podía acelerar lo que sí que fue bueno los pilotos que iban detrás aceleraron muchísimo en esa en la recta y con lo cual bueno pues hubo un fuerte golpe entre 12 pilotos que a la postre 7 de ellos tuvieron que quedar fuera esto no suele pasar no suele pasar porque la verdad es que tienen que controlar muy mucho lo que hace el primer piloto que es el que dirige la carrera y con lo cual pues si ven que no acelera pues no tenían que haber acelerado de la forma que fue ya que a 250 kilómetros por hora que carlos sainz impactó contra los vehículos contra un vehículo delante pues eso quiere decir muchísimo de que no estaban no estaban los coches como deberían de estar yo particularmente digo que los fórmula 1 cuando hay una resalida o deberían de dar la resalida con una parada en la línea de meta y hacer una salida normal y corriente pero bueno las normas de la aceleración internacional de automovilismo dicen que hay que seguir al coche al coche al safety car al coche de seguridad y con lo cual cuando él apague las luces que se retira pues es cuando deben de apretar y suele pasar muchas veces esto que lo que pasa que tan tan grande como está en esta ocasión nunca nunca ha sido la verdad es que mala suerte para carlos sainz puesto que estaba ya sexto en esta en esta carrera y con lo cual podíamos verlo bueno pues coger más puntitos para para lo que la clasificación general los jueces han dictaminado que bueno que no tuvo culpa el el conductor el conductor merlender de apagar la luz de tarde que que él apagó cuando convino y que tampoco tuvo culpa bueno pues valtteri botas que en ese momento iba primero no sabemos no sabemos si las prisas o claro todos tienen muchas ganas de hacer lo mejor posible y con lo cual pues las prisas de acelerar fue lo que produjo este grave accidente que por suerte pues no otra no hubo ningún herido grave en este en este gran golpe que se dieron los 12 vehículos la verdad que las medidas de seguridad son impecables y bueno pudieron apagarlo y sacar a stroll sin ningún problema con lo cual pues hubo que hacer otra resalida y como ya había pasado lo de antes pues aquí iban con los pies un poco más más tranquilos y no aceleraron de la forma que que sucedió en la carrera en sí al final bueno pues la ganó la no levi hamilton que ya tienen 90 carreras en fórmula 1 ganadas le falta una para igualar a michael schumacher y donde bueno pues el la 100 victoria de mercedes en este gran premio pues quiere decir muchísimo de que estos coches van perfectos segundo acabó su compañero válter botas y le acompañaron en el podio alexander albón con el red bull cuarto acabó dar el richardo con otro con el renault quinto sergio pérez sexto landon norris el compañero en mclaren de carlos sainz daniel que ya acabó séptimo y bueno pues así hasta un total de 12 pilotos que finalizaron la prueba carlos sainz como ya he dicho pues acabó en la primera en la vuelta 54 faltando faltando muchísimas vueltas y con lo cual pues ha perdido una opción de conseguir esos puntos que tanta falta le hacen en la clasificación general la tenemos comandada por levi hamilton que tiene 190 puntos muchísimos más que su compañero valterio botas que tiene 135 y del tercero que es mar vestapen que tiene 110 landon arries está muy bien está cuarto con 65 puntos después de haber cogido esos puntitos el domingo y detrás está alexander albón con 63 a dos puntitos nada más de diferencia carlos sainz está en el puesto 11 con 41 puntos con lo cual pues le hace falta bueno pues unas cuantas carreras un poco un poco mejores para conseguir bueno pues yo creo que terminar entre los siete primeros sería una buena opción ya que daniel richardo que está el séptimo tiene 53 puntos total son 12 puntitos más a ver si logra logra en estas carreras que faltan pues estar ahí arriba y no tener ningún tropizo más hasta final de temporada muy bien y vamos ahora con las motos moto gp a san marino así es bueno el esto en el circuito de misano world racing el circuito de marco simonceli que se le puso el nombre como todos sabéis y donde bueno un circuito que tiene forma de ballesta un circuito de 4.226 metros es cortito tiene muchas curvas muy rápidas porque yo creo que la velocidad más grande de una curva se toma en este circuito que esa parte en moto gp más de 250 kilómetros por hora y con lo cual bueno pues aquí vamos a ver carreras impresionantes de cara al fin de semana las moto 3 como siempre disfrutaron muchísimo en este circuito un circuito que para ellos es ideal porque porque van siempre casi a tope sin sin cortar y donde bueno pues en entrenamiento ya vimos que hay ugura conseguía sin hacer ruido prácticamente como dicen todos con la onda pues colocarse en esa pole position le acompañan la primera línea graviel rodrigo el piloto argentino y tachuki suzuki el otro japonés con la onda tres ondas en primera línea que bueno pues que tenían muchísimas ganas de hacerlo bien porque este circuito es bastante bastante complicado en la segunda línea tenemos andrea miño romano fenati y raúl fernández raúl fernández como todos sabéis bueno pues con la ktm este año está muy fuerte y está intentando bueno pues colocarse a ver si finaliza entre los cinco mejores de la categoría moto 3 ya en la tercera línea tenemos a celestino vietti el piloto más joven de toda la categoría jeremy alcoba que estaba muy bien este fin de semana no habíamos visto a jeremy alcoba en esta posición vamos aún y octavo pues está muy bien para una parrilla de 31 pilotos el resto de españoles buenos en el puesto 11 sergio garcía en el puesto 13 alber arenas el líder actual de la categoría en el 14 ya me más ya y en el 22 carlos tatay en la carrera pues una carrera como toda la remoto 3 siempre van en grupo frenadas impresionantes de 34 pilotos en bueno en paralelo pero a la postre bueno pues en el final john mcfee el piloto inglés del equipo petronas sprinta con su onda consiguió bueno pues estar en lo más arriba posible siendo el ganador segundo acabó a yogura que pues en la postre bueno después de haber tenido la pole pues se conformó con esa segunda posición y no quiso arriesgar y con lo cual bueno pues está muy bien para coger puntos cuarto perdón tercero acabó suzuki con otra onda y así hasta la posición número 7 que fueron todo ondas cuarto acabó jeremy alcoba es un mejor registro desde que está en la categoría moto 3 y con lo cual bueno pues sabemos que ha despertado muchísimo este piloto séptimo acabó ya un memas ya en el puesto 15 acabó carlos tatay y en el 25 ya sin coger puntos sergio garcía no finalizaron alber arenas por caída que a la postre aunque es el líder ha perdido puntos pero aún sigue siendo líder tampoco finalizó alonso lópez ni raúl fernández por la mismo por sendas caídas en la que en la clasificación general tenemos arenas con 106 puntos cinco puntos por encima de ayo gura que bueno que poco a poco pues este piloto está consiguiendo colocarse bueno lo más arriba posible john maxi tercero con 92 puntos y suzuki cuarto con 75 y ya pasamos al resto españoles que está raúl fernández octavo con 51 puntos ya un memas ya noveno con 50 jeremy acobe ha subido a la posición número 11 con 43 y tenemos que en el puesto número 17 sergio garcía con 19 puntos en el puesto 23 alonso lópez con cinco puntos y en el puesto 24 carlos tatay que tiene sólo cuatro puntitos esta categoría como todos sabéis en una categoría muy difícil porque es el comienzo de los pilotos tienen que estar bueno pues muy atentos porque en esta hay muchos toques en las curvas y con lo cual es muy fácil muy fácil perder perder muchos puestos en un toque y quedarse muy retrasado ahora ya pasamos a la categoría de moto 2 donde aquí bueno pues tenemos también siete pilotos siete pilotos porque jorge martín pues no no corrió esta prueba ya que como todos sabéis está operaron creo que de una fractura de dos dedos y con lo cual pues se tendrá que recuperar el que sí que consiguió hacer muy buenos tiempos para la parrilla salida fue de san los el inglés que con su cálex pero pues consiguió estar en esa primera posición en la segunda remigarne y en la tercera luca marini piloto italiano el hermanastro de valentino rossi que bueno que lo vemos que cada día está mucho más fuerte en la segunda línea marco bezecchi enea bastianini y javi vierge el piloto español hizo la posición número 6 para para una parrilla que que bueno tenía unos pilotos muy fuertes delante de él en la tercera línea es roter augusto fernández y nagasima en la cuarta tenemos a marco ramírez la posición número 11 y en la quinta jorge navarro y héctor garzó en los puestos 13 y 15 y ya en la puesta 22 aaron canet que parece que estaba un poco deshinchado la verdad que no nos esperamos un poco más de él y bueno pues se quedó en esa posición número 22 y en la 28 un bueno el garpón que volvía otra vez a competir y bueno pues creemos con que no está al cien por cien porque esa posición bueno pues está muy retrasado la carrera bueno una carrera que hubieron muchos muchos pilotos que no se clasificaron y tanto como el garpón jorge navarro y héctor garzó por sendas caídas y con lo cual bueno pues estos perdieron todas las opciones para coger puntos el que sí que cogió muchos puntos fue luca marini que por delante de marco bezecchi de nea bastianini tres italianos coparon ese podio en bueno en este magnífico circuito de marco simonceli en la ribera del rimini el circuito de san marino y cuarto finalizó el primer español que fue javier vierge con augusto fernández quinto que no tuvieron opción de poder pelear para estar en el podio noveno acabó aaron canet bastante bien después de la mala mala bueno salida o oposición que tenía en la parrilla y en el puesto 12 marcos ramírez con lo cual los españoles que acabaron la carrera pues tuvieron puntitos para su clasificación general que la comanda luca marini con 112 puntos por delante de bastianini que tiene 95 y de marco bezecchi que tiene 85 estos tres pilotos italianos yo creo que están muy fuertes este año y jorge martín que está cuarto con 79 puntos tendrá que bueno pues intentar recuperarse para atacar y conseguir bueno pues por lo menos finalizar entre los tres primeros séptimo está javi vierge con 59 puntos aaron canet está octavo con 50 pasamos ya a la posición número 14 que está augusto fernández con 36 puntos jorge navarro está 15 pero ya con 19 puntos nada más héctor garzó en el puesto 20 con 12 puntitos marcos ramírez el puesto 23 con 5 y ya bueno pues no lo tenemos en el puesto 28 pero no tiene ningún punto por ahora y ya bueno vamos a la categoría reina la categoría moto gp que este año bueno pues el mundial lo puede ganar cualquiera la verdad es que cinco ganadores diferentes en seis carreras quiere decir que está muy abierto desde que mar márquez no está compitiendo bueno pues están ahí todos todos los gallos peleándose para conseguir y bueno pues ganar una de las pruebas que se están disputando vimos muy bien que bueno pues en las primeras cuatro posiciones en los entrenamientos de la parrilla maveri viñales con su yamaja consiguió la pole y detrás de él estaba franco morbidelli y fabio cuartararo dos pilotos también con yamaja pero las yamajas que no son oficiales porque cuarto acabó valentino rossi con la yamaja oficial compañero de maveri viñales y con lo cual pues yo creo que en este circuito le iba perfecto le iba como anillo al dedo para las yamajas la quinta posición fue para jack miller y la sexta para francesco vanaya dos ducatis que bueno porque estaban también muy fuertes el primer español alex rin en la posición en la tercera línea la posición séptima y octavo joan mir las dos suzuki del equipo bueno pues sean suzuki estar andrea de audicioso el equipo oficial de ducati e insto la novena posición y ya en la posición número 11 polo espargaró con la ktm alex espargaró la posición número 13 con la aprilia en la décimo séptima tito rabat que no trata no 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 está al cien por cien vemos que no se recupera como todos esperábamos y con esa ducati bueno pues no pudo hacer nada más que esa posición en la posición de un número 18 bueno el novato y carle cuona que también con la ktm lo está haciendo muy bien y en la posición número 21 alex márquez que bueno pues como todos sabéis junto a su compañero stefan bradal que es el que sustituye a mark márquez pues hicieron la posición número 19 y 21 con lo cual pues no estaba no estaba acorde a la moto que lleva en la carrera impresionante una carrera que como ya he dicho en un circuito bastante complicado para las moto gp porque es un circuito muy ratonero y donde bueno pues al final franco morbidelli con su yamaha petrona se acabó primero por delante de francesco manaya con la ducati de pramac y de joan mir que en la última vuelta faltando dos curvas adelantó a valentino rossi muy valiente el piloto de suzuki y finalizó en esa tercera posición en el podio cuarto valentino rossi y quinto alex rin que venía también muy fuerte y sexto maverio viñales que a la postre volvió a decir lo mismo en los entrenamientos la moto funciona perfectamente acelera frena se aguanta pero luego en carrera yo creo prácticamente por el tema de pesos porque claro salen con el depósito lleno tienen mucha variedad al tomar las curvas de otra forma no pueden apretar ni frenar tanto como lo hacen para conseguir el mejor tiempo en parrilla salida quieren marcar un ritmo que ese ritmo es el que les va a llevar pues lo más arriba posible pero maverio viñales no no ha cogido ese ritmo o no se ha acostumbrado aún con ese depósito lleno a funcionar y estar en las primeras vueltas en cabeza porque si no luego cuesta mucho a recuperar en la posición número 10 finalizó por el espargaró bien dentro de lo suyo en la posición número 13 alex espargaró su hermano con la aprilia y en la posición número 17 alex márquez que ya no cogió ningún punto con lo cual bueno pues él no finalizó tito rabat ni tampoco fabio cuartararo el actual líder del del mundial que a la postre pues ha perdido ha perdido el liderato por andrea de audicioso que bueno pues ha cogido unos puntitos y tiene 76 ahora por delante de cuartararo que tiene 70 jack miller con otra ducati está en la posición número 3 con 64 puntos y el primer español joan mir bueno pues que está con 60 puntos también cuatro puntitos de diferencia con miller que yo creo que sí que va a finalizar entre los tres primeros este magnífico piloto quinto está maverio viñales que está con 58 otro piloto que también tiene opciones de finalizar entre los tres primeros pero que a la postre pues tendrá que yo creo que que equilibrar un poco más la moto cuando está en carrera porque en los entrenamientos van muy bien pero en carrera no termina de hacerlo redondo sexto está valentino rossi empatado a puntos también con 58 con viñales y séptimo franco morbidelli con 57 están los pilotos muy juntitos ya que brad binder está octavo con 53 en akagami está noveno con 53 o sea tenemos aquí nueve pilotos que y bueno pues en un marco de muy pocos puntos pues cualquiera de ellos puede ser al final el campeón paul espargaro está en el puesto 11 con 41 a les rey en el puesto 12 con 40 y ya bueno por último tenemos a paul espargaro en el puesto 16 con 18 puntos y a les marca en el 17 con 15 empatado a puntos con iker lecuna que también tiene 15 tito raban nada más en la posición número 20 con 7 puntos está empatado con karl kraslow que este año pues está fatal fatal está en el puesto 21 también con 7 puntos con lo cual yo creo que es lo que he dicho hay opciones de muchos pilotos para ser este mundial bueno pues el campeón esperemos esperemos a ver en las próximas pruebas como como funcionan pero tienen opciones todos todos hasta el noveno piloto tienen opciones de poder ser campeón y no camas ya con los próximos eventos compañero así es para este próximo fin de semana 18 19 20 de septiembre volvemos otra vez moto gp a este magnífico circuito con el gran premio tisot de la emilia romana y bueno pues esperamos que después de haber rodado como han estado este este pasado fin de semana con un tiempo inmejorable que le que también bueno quiere decir muchísimo pues esperar a ver qué es lo que hacen nuestros pilotos y vuelve otra vez el mundial de superbeis en esta ocasión con el gran premio a service en cataluña en el circuito montmeló con lo cual bueno pues disfrutaremos de dos maneras con las moto gp y con las superbeis y para el otro próximo fin de semana 26 25 26 27 de septiembre tenemos la otra es la fórmula 1 con el gran premio de rusia en el autódromo de sochi un autódromo que bueno aquí sí que aquí sí que se va a poder ver la velocidad de los de los fórmula 1 porque bueno tiene rectas impresionantes muy bien compañero pues nada el próximo miércoles más a ver qué nos traes así es hasta luego bueno de y y Gracias por ver el video.